buenas a todos por aquí andamos hemos sacado un pequeño espacio de tiempo para poder coger el volante y dedicar este tiempo a las cuatro ruedas y bueno voy a dejar una pequeña pasada de lo que lo que ha sido lakeview en race room con el nissan skyline gtr r32 decir que es una auténtica pasada lástima que no lo pueda capturar con las oculus pero no hay palabras para lo que se siente pilotar este coche con oculus y sobre este sobre este simulador una pena que no tenga la gran aceptación que tienen otros simuladores pero bueno os invito a que lo probéis y a los que a los que lo tengáis si queréis añadirme para poder echar unos buenos piques ahí estaremos decir que este tramo lo es en competición ahora o sea que mejor excusa para para darle traía no hay así que nada no voy a enrollarme más sólo para decir que a ver si tengo un poquito más de tiempo para para ir dándole al volante y cambiar un poco la temática así que nada un saludo y nos vemos y a disfrutar del vídeo un saludo y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!